En esta oportunidad, en el marco de... bueno, es el 25 de noviembre, en realidad, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, surgió la idea de poder realizar alguna actividad de difusión de lo que es la Ley 26.485, que, bueno, es la ley que trabaja para erradicar la violencia de género a nivel nacional. Bueno, en este caso es para trabajar tanto con instituciones como con la comunidad en general para poder hacer tareas como de difusión. Bien, y hoy está planteado como una charla, debate, o es, digamos, postulados así teóricos. Contanos de qué se trata esta charla. Bueno, sería más bien, sí, una charla. La idea, sí, siempre es poder debatir con la gente, bueno, ver cómo se trabaja, cuál es la realidad local. También no es traer, así como desde Buenos Aires, una cuestión así de mandar lo que se hace, sino poder trabajar en conjunto y pensar, bueno, las respuestas a esta problemática también con las soluciones y con las herramientas que hay en cada localidad, en este caso acá en el Bolsón. ¿Qué información tenés sobre la realidad del Bolsón y la Comarca Andina? Bueno, lo que sabemos es que, bueno, en la municipalidad se está haciendo algún trabajo, acá desde el SIC también el trabajo que se hace es arduo, y en ese sentido está bueno, pero bueno, siempre hace falta más, ¿no? Esa es una realidad de todo el país, en realidad, de que, bueno, la problemática de género requiere como esfuerzos constantes, ir avanzando constantemente, porque, bueno, sabemos que todavía falta mucho, que todavía hay muchas mujeres viviendo bajo situaciones de vulnerabilidad, situaciones de violencia, y mujeres que son asesinadas por cuestiones de género, y que, bueno, por eso es importante seguir trabajando con mucha fuerza. ¿Qué sondeo tienen ustedes a nivel nacional sobre los índices? Si es que en realidad ha aumentado en estos años, o en estos tiempos, como se dice, o en realidad han estado ocultados, en realidad, estas situaciones, y no se visualizaban, y no se mediatizaban tampoco, ¿no? Bueno, claro, justamente eso es lo que nosotros, o los análisis que nosotros hacemos sobre esta cuestión de que ahora aparecen mucho más, y están más mediatizados, pero tiene que ver con que antes no eran públicos, antes se entendía que la violencia de género era un problema privado de la pareja, y no era un problema público. Hoy en día, no solo los medios y la sociedad lo consideran como un problema público, sino que también las mujeres salen a denunciarlo, antes que se creía que no había que denunciarlo. Eso también muestra que hay un trabajo, digamos, si va la gente a hacer la denuncia, quiere decir porque espera alguna respuesta desde el Estado. Entonces, bueno, también quiere decir que de alguna manera estamos trabajando en eso, y que el hecho de que la mujer vaya a hacer la denuncia es porque, bueno, de alguna manera llegó a conocer, bueno, un poco estas actividades tienen ese fin también, de que todas las mujeres que viven en alguna situación de este tipo sepan que hay herramientas, que el Estado tiene legislación, que hay instituciones del Estado que trabajan en el tema, y que pueden darle una solución. ¿A nivel nacional hay un número gratuito en este momento que uno desde cualquier provincia puede llamar, puede tener asistencia? Sí, está la línea 144, que es a nivel nacional, es gratuita las 24 horas, los 365 días del año, y es para atención y contención, y también, bueno, para información y demás. Si uno se encuentra en una situación de emergencia y demás, el número sigue siendo el número de la policía local que haya en cada lugar, obviamente, pero esto es a nivel de información o de contención para saber qué es lo que se puede hacer, dónde se puede acudir, y demás está ese número que es el 144. Gracias. 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 Gracias.